Hola, buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Esta vez les traigo un easter egg bastante, bastante curioso. Y es que podemos escuchar a algunas aves y a algunos gatitos kawaii cantar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, simplemente debemos entrar a una partida personalizada en el mapa de plaza. No importa el tipo de juego ni ningunas otras configuraciones. Una vez que cargue la partida nos debemos de dirigir a la ubicación de cafetería. Y una vez aquí nos vamos a subir a este como contenedor de basura que está en la esquina. Y ya ahí nos vamos a quedar parados sin hacer absolutamente nada y ningún ruido. Simplemente vamos a escuchar. ¡Oh, te asusto, te asusto! ¡Andr! ¡Oh, te asusto! ¡ students! ¡Ay, leyenda da noticación de tares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!